Analizando en detalle un grabador profesional de la marca HiVision de 32 canales, puedo acotar lo siguiente. Recordemos que los grabadores en sí de cualquier marca de 32 canales es un grabador grande en el sentido de capacidad, de velocidad, etc. Pero analizando el marca HiVision, podemos determinar que este grabador tiene ventajas y tiene desventajas. Considerando que lo va a vender a un cliente siendo transparente y sabiendo cuál es lo máximo que puede llegar a ofrecer este grabador, considerando que es de 32 canales análogos, podemos determinar lo siguiente. Uno, no permite cámaras con micrófono incorporado, pero sí tiene 4 canales de audio RCA para incluir el micrófono. Tiene 32 canales análogos y lo que me gusta de este grabador es que me permite expanderme hasta un número máximo de 48 cámaras. Significa que yo puedo cambiar de tecnología análoga a IP en algún momento o mezclar hasta llegar hasta un tope de 48 cámaras. El que dice 4K, lo que me está diciendo en fabricante, no he visto y no creo que exista grabadores 4K que te grabe a 8 megapíxeles todos los canales, considerando el número de canales, te está indicando que puede grabarte en real hasta 4 megapíxeles. Soporta compresión 265, 265 Pro, 32 canales HD más 16 canales IP, significa que yo tengo 32 cámaras análogas y puedo aumentar 16 cámaras IP o todas hacerlas IP. 4 vajillas de disco duro, 4 disco duro, 4 canales de audio y 16 entradas de alarma. En total puedo llegar a tener 48 cámaras. Si me permite coger todas las tecnologías de otros fabricantes, inclusive todas las cámaras análogas. En este caso el cliente dispone de cámaras análogas. Si él va a crecer y va a poner cámaras HD o cámaras IP, es muy importante que sepa hasta qué resolución puede soportar. Puede coger, soporta cámaras HD, HiVision, cámaras IP, AHD, CBI que son de las DAW. La capacidad de cada disco duro es de 10TB, significa que puedes tener un total de 40TB, considerando que son 4 discos duros. En cámaras análogas, significa que el señor va a pasar de cámaras análogas a cámara HD. ¿Hasta qué resolución puede colocar? Ahora, si va a colocar las cámaras chinas de AHD, puede poner hasta 4 megapíxeles máximo, soporta 1080, 720. Si va a poner TBI, que son de la misma marca del grabador profesional, cámaras hasta de 4 megapíxeles, 3 megapíxeles, 2 megapíxeles o 1 megapíxel, que son 720. Y las análogas que actualmente él soporta, tiene. En cámaras IP, si el señor desea hacer todo digital, actualizar su grabador o ya no utilizar cámaras análogas, va a crecer en cámaras IP. Puede colocar hasta un máximo de cámaras de 6 megapíxeles. Puede poner de 4 y de 3 de esta forma. Se da cuenta hasta qué resolución puede soportar el grabador. No soporta cámaras HD con micrófono incorporado. No soporta cámaras HD superior a 4 megapíxeles. Actualmente, el día de hoy, lo máximo en HD es 4 o 5 megapíxeles. Entonces, podemos concluir que el K4, se está haciendo referencia, es que puede soportar máximo en un grabador High Vision profesional de 32 canales, es grabar a 4 megapíxeles. El cliente actualmente, todas sus cámaras son análogas. La idea es que sepa hasta dónde puede crecer. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño video tutorial. Lo voy a compartir al cliente para que sepa hasta dónde puede llegar ventajas y de ventajas de este modelo de High Vision, que es profesional, que es uno de sus mejores o el mejor, considerando que va a tener 32 canales HD y puede crecer hasta 48. Y tiene 4 discos duros, 10K, 10TB hasta un 40TB. Saludos.